hola qué tal bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es juliet y hoy quiero compartirles una receta súper sencilla pero les quiero decir el por qué vale la pena probar este champú el champú del que vamos a estar hablando hoy va a ser el champú de jengibre este champú tiene solamente jengibre y ustedes me van a decir pero qué vaina tan boda nos vas a enseñar a hacer meterle el jengibre al champú pues mis amores esto tiene un poco más de ciencia entonces les voy a explicar el por qué deberían crear su mini champú su mini botellita y probarlo porque de verdad no se van a arrepentir voy a empezar a contarles un poquitico sobre qué es el jengibre dónde viene para qué sirve el jengibre es una raíz ancestral utilizada desde la antigüedad por su aroma y su sabor picante es mayormente cultivada en climas tropicales y en culturas como la india y la cultura china o pues en asia las mujeres la han utilizado como tratamiento para la salud y la belleza de sus cabelleras la mejor manera de introducir esta raíz en nuestra rutina de belleza es por medio o a través de el champú antes de crear mascarillas concentradas de jengibre es recomendable utilizar el champú porque sabemos que lo vamos a enjuagar casi inmediatamente a diferencia de el jengibre así como en una mascarilla mucho más concentrado yo ya tengo un vídeo sobre un champú bomba para el crecimiento del cabello y para detener la caída y se los voy a estar dejando aquí arriba ese lleva canela es un champú que les va a dejar el cabello súper suavecito y con un olor delicioso y lo mejor de todo es que porque tiene la canela les va a hacer una exfoliación pero en ese vídeo se los explico todo mucho más detalladamente entonces lo pueden ir a ver para que escojan cual quieren si este así puro y concentrado o ese con la canela que es exfoliante para este champú de el día de hoy estuve utilizando la raíz de jengibre natural pura fresca a diferencia del otro que utilice el polvo del jengibre la preparación de este champú es supremamente sencilla vamos a tomar un pedacito de jengibre fresco entre más fresco mejor puesto que a medida que el jengibre se va deshidratando pierde humedad y se vuelve más como un pedazo de madera por decirlo así se vuelve como la raíz se seca y se vuelve cada vez más raíz más dura más compacta entonces ya después pierde como sus jugos y toda su humedad que es lo que nos va a servir para el champú del día de hoy entonces lo que tenemos que hacer es pelar nuestro jengibre y cortarlo en pedacitos pequeños el champú que tenemos que utilizar para hacer nuestro champú de jengibre tiene que ser un champú neutral que no tenga colorantes que no sea un champú por ejemplo morado o verde o rojo o yo que sé tiene que ser un champú transparente neutral y esto va a ser porque al utilizar una base neutra pues el jengibre vean cómo quedó esto esto se volvió amarillo cuando lo licué quedó blanco pero esa era la espuma y después lo coloqué todo aquí se va a volver muchísimo más gelatinoso del champú que ustedes utilizaron toda la pulpa que le vamos a dejar porque le tenemos que dejar la pulpa va a empezar a desprender todas sus propiedades y va a adquirir un color así amarillo que es por lo general el color de el jengibre les recomiendo también que hagan una pequeña cantidad vamos a estar probando diferentes tipos de champú la vez pasada yo preparé una botella gigantesca la verdad se me fue la mano ese champú me duró muchísimo y lo que pasa con el champú es que si utilizamos el mismo durante años y meses el cabello como que se acostumbra y no tiene el mismo efecto entonces por eso vamos a estar de ahora en adelante preparando pequeñas cantidades ustedes pueden comprar una botella grande de champú base y crean digamos uno para una semana un mes cuando se les acabe prueban otro y así ustedes van a empezar a entender y a ver qué es lo que mejor les funciona qué es lo que más les agrada porque pues sabemos que todos tenemos como el cuero cabelludo diferente unos lo tienen seco otros lo tienen graso otros tienen de pronto caspa seborreica entonces vamos a estar como explorando y experimentando diferentes tipos de champú que podemos crear en casa lo bueno de utilizar el jengibre fresco es que la planta va a conservar toda su humedad y también las grasas por lo general en el momento de deshidratación de una planta la planta pierde muchísimas de las propiedades que tiene sobre todo si es sometida a pues a temperaturas muy altas a procesos químicos de la conservación les agregan algún químico para que no se vaya a deteriorar no sé el caso es que con la planta completamente fresca ustedes se van a asegurar de que todas las proteínas porque esas raíces tienen bastante concentración proteica y también lípida de grasa va a quedar toda en el champú además de la fragancia que eso es una cosa loca de verdad huele tan rico y tan fresco y bueno mis amores esta es la manera más sencilla de crear un champú de jengibre no hay necesidad de que lo tengan en la nevera lo pueden dejar en un lugar oscuro preferiblemente para que el sol o la luz no altere las propiedades el ideal sería una botella oscura pero si lo tienen así pues lo colocan dentro un cajón una cabeta donde no le dé demasiado la luz del sol o donde no le pegue demasiado la luz y pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo este vídeo recuerden que tengo un tratamiento que es un tratamiento entero para un mes y también va con jengibre y también es como la unión perfecta de usar este champú junto a este tratamiento yo voy a estar súper juiciosa utilizando esto porque mi intención es que me empiece a crecer el cabello natural rápidamente y sobre todo que me nazca mucho entonces por eso quería compartirles mis recetas que estaré utilizando porque me encantan las cosas naturales porque creo mucho en las propiedades de la naturaleza y en los componentes puros y no alterados me gusta muchísimo eso porque a mí me ha pasado muchas veces de comprar productos no solamente cosméticos sino también por ejemplo el otro día fui y compré una carne para mi gato de pollo de esas la comida que le doy al gato al gato no le gustó demasiado y cuando fui a leer en los ingredientes cada bolsita de 100 gramos tenía 8 por ciento de pollo el resto no sé qué era entonces hay muchos productos podemos comprar un champú de jengibre del supermercado pero de pronto en la cantidad de jengibre que tiene el champú sea un 3 por ciento o sea una cantidad microscópica a mí me gustan los productos concentrados por eso hay algunos productos obviamente yo no es que me cree todo para mí misma o si no pues sería muy difícil pero por ejemplo yo sé qué cantidad de jengibre está aquí como lo hice y sé que está súper potente y concentrado pues el jengibre y no como un 3% en una botella de 500 mililitros un mililitro de jengibre solamente entonces como que esta es una manera mejor y más inteligente de verdad cuidarnos el cabello y pues hacernos nuestros tratamientos que funcionan porque desgraciadamente hay mucha publicidad engañosa y yo lo he visto hasta con el chocolate una vez me compré una barra de chocolate y no tenía cacao al interno sino era barra de chocolate con sabor a chocolate no era chocolate de verdad era con sabor a chocolate yo creo que ni un 1% tenía de cacao pues cuando yo me como una barra de chocolate yo no lo hago simplemente por el sabor a mí me gusta comer el cacao porque el cacao pues es es lo que va a nutrir nuestro cuerpo es lo que tiene toda la cantidad de antioxidantes y beneficios que tiene el cacao entonces si compramos un dulce que es solamente azúcar aceite de no sé qué jarabe de no sé qué al otra cosa y no tiene cacao entonces yo no le veo mucho el sentido a eso es como una mermelada con un 3% de fruta o sea eso que es solamente azúcar donde está la fruta yo me compro una mermelada para comer fruta con azúcar pero que tenga bastante fruta no que sea como mermelada sin fruta o sea me tienen por eso es que les estoy recomendando esto ayúdenme a compartir este vídeo para difundir también esto porque entonces no tenemos que estar como solamente en pensando en que lo único que nos va a funcionar va a ser como lo que nos venden las grandes compañías pues cosméticas y creo mucho en lo natural igualmente el champú lo tienen que comprar porque pues yo no sé cómo hacer champú desde cero me encantaría quedarme uno pero pues si ustedes compran una base de champú pueden agregarles ingredientes para un problema específico que ustedes tengan en este caso yo quiero hacerme crecer más rápido el cabello y sobre todo que me nazca fuerte y que me nazca pues bonito entonces por eso es que estoy empezando de nuevo con las recetas caseras de belleza y bueno mis amores no siendo más les mando un beso gigantesco les recuerdo una vez más de suscribirse a este canal es supremamente sencillo simplemente le tienes que dar clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también de activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo nuevo comparte este vídeo con quien pienses que lo necesite o simplemente compártelo porque compartir la información es muy importante les mando un beso gigantesco les agradezco muchísimo a las personas que se han suscrito los amo y les amo muchísimo muchísimas gracias y nos vemos a la próxima chao y